GenteBlogTV nos encontramos con la linda Brienda, ella es coach y lo primero que le vamos a preguntar es ¿qué es coach? Bueno, ser coach es un acompañador en medio de un proceso, el que fuera. Ayuda a las personas a lograr sus metas y sus objetivos. A diferencia de lo que todo el mundo cree, no viene de la palabra de entrenador, sino tiene que ver más con coche. De ahí viene un poco la etimología. ¿De coche? De un auto, o sea es una ayuda que te lleva de un lugar X a donde tú quieres llegar. ¿Y qué funciones desempeñas como coach? Bueno, yo soy coach ejecutivo, soy coach de distintos gerentes de distintas empresas, los ayudo en funciones de liderazgo, hay problemas de comunicación, también corporativo con grupos de trabajo, atención al cliente o ambiente laboral. Y también estamos ahora iniciando con lo que son jóvenes y niños, porque también tenemos coaching personales que son jóvenes que vienen a, no sé, a administrar su tiempo, todo ese tipo de cosas. Antes de la entrevista me estabas comentando que estabas realizando una especie de taller de cine que tiene que ver con el tema de coach. ¿Ok? ¿Podrías explicarnos un poco sobre esto? Sí. ¿Qué fin tiene? Bueno, son talleres de cine para desarrollar inteligencia emocional y autoestima. A caramba, a ver. Nosotros ya hemos trabajado esto con niños y adolescentes antes, es súper interesante porque la idea es de que el joven, más allá de desarrollar inteligencia emocional y autoestima, se responde a esa pregunta, ¿no? Y yo, ¿por qué estoy acá? ¿A qué he venido? ¿Qué he venido a hacer? ¿Cómo puedo manejar conflictos, dificultades en la vida, no? Entonces se refiere más bien a eso, es una interiorización y que a través del cine yo tengo diferentes puntos de vista. Puedo ser director de mi propia película, soy el protagonista, puedo ser un personaje secundario, ¿no? Eso es lo interesante de los talleres. No hay películas de terror. Ay, esperemos que no haya, pero siempre hay, siempre hay, siempre hay alguno por ahí. La noche se veía tan oscura y yo a la luna escondida miraba a las estrellas brillar. Tenía miedo y no quería alumbrar. Mi amigo el sol me enseñó que el miedo hay que enfrentar. Y que la noche no era lo mismo sin mí. Justo estábamos conversando antes de la entrevista sobre los adivinos y cómo la gente va, donde un adivino, donde otro, y en realidad están inventando quizá todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, en realidad siempre queremos saber quién soy, qué va a pasar en mi vida. Y esa es una pregunta que debemos hacernos solo a nosotros mismos. En eso es lo que ayuda a los talleres, ¿no? A que tú te puedas responder y puedas dirigir tu vida y saber que tú eres el dueño de tu destino, ¿no? Al final de tus decisiones depende lo que va a pasar en tu vida, ¿no? Claro, sí. Y igual sucede con los niños porque también tenemos un taller de cuentos para niños. Ya, ¿de qué se trata? También tiene que ver con inteligencia emocional y autoestima, pero más a desarrollar sus talentos y ayudarlos a enfrentar sus miedos, ¿no? Porque como niños, bueno, todos los seres humanos por naturaleza tenemos miedo, ¿no? Uno más que otro. Sí, supongo. Tú cuéntame. Sí, recontravalido. Está bien. Entonces, ayuda mucho en ese sentido a los niños, ¿no? Haciendo cuentitos, como jugando, ellos pueden enfrentar esos miedos, esos temores que tienen y desarrollar también sus talentos. O sea, se complementa bien en la formación del niño para adelante, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cómo podemos llegar a ti para tener en cuenta o para que nos brindes ese servicio de coach? Bueno, pueden ubicarnos en la página web www.grupoaredeus.com al 76184 o en la urbanización Juan XXIII, primer piso en Humacoyo, en el Parque de la Poltrán, ¿no? Que es donde se realizan todos los talleres. Claro. Y esperamos, pues, tener mucha acogida de niños y jóvenes porque realmente es una experiencia muy bonita. El taller de cine dura tres meses, el de cuentos mes y medio, ¿no? Y no van a salir iguales, ¿no? Sino ya siendo conscientes de que son capaces de dominar su destino y lo que sucede en su vida, ¿no? Perfecto. Entonces, tú, si no sabes qué haces en el mundo, si no sabes para qué estás acá, cuál es o cómo quieres formar tu futuro, visita a Brandita. Chino, tú también, ¿ah? Porque estás más perdido que pasador en OJ. Te espero. Te espero. A mí sí. Claro. Chao.